Yo soy tanguero guapo de Arrabal No soy barilorcito capirral Yo soy cantor, pasillo, calle de barro Barrilla Cruz, centro de jubilado Vos sos bacán y tú no es bien arreglado Al Arrabal lo conocés por los diarios Yo soy del sur, de más acá del riachuelo A mí a Gardel me lo presentó mi abuelo Y a vos Gilún algún bacán y tropeo Por eso sos tango francés y viento mao No vengas a figurarlo dejando acá Que mañana cambia el viento y te mudás Toma, te cambio moneda para viajar Anda a bailar tu postura internacional Que nosotros los cual unjes del Arrabal Me dio chupán pa' aguantar Tanto trajinar Le damos cuerda al olvido Taraneando el mundo tarde Taraneando el mundo tarde Y tuco y bien afeitado al arrabal, lo conocés por los diarios, yo soy del sur, de más acá del riachuelo a mi agardel, me lo presentó mi abuelo, y a vos y lunes soy un bacán europeo, por eso soy tango francés viviendo mao. No vengas a figurar de tango acá, que mañana cambia el viento y temudar, tomar de cambio monedas para viajar, al mundo a bailar, tu postura internacional, que nosotros los cualujes del arrabal, venía a chupar pa' aguantar, tanto tranquilar, que damos cuerda al olvido, tarareando algún bocal. Música Música